Diego Boneta ha recibido muchos elogios por su interpretación de Luis Miguel y hoy van a conocer a ese genio del maquillaje responsable de la increíble transformación del artista. Jessica Maldonado platicó con él y aquí los truquitos. Alfredo el Tigre Mora es diseñador de maquillaje y responsable de la transformación a la que se somete Diego Boneta para parecerse a Luis Miguel. El Tigre quien ha trabajado con grandes estrellas como el divo de Juárez Juan Gabriel, Damián Alcázar, Poncho Herrera y la mismísima Adriana Barraza con la que trabajó en Babel es un mago del maquillaje. En la parte de Luis Miguel joven fue totalmente observación y con luz y sombra de maquillaje hacer que su estructura ósea se acercara un poquito a Luis Miguel. El tono de piel, la salud de Luis Miguel cuando está saludable y las ojeras cuando está cansado. ¿Y tuviste la oportunidad de conocer a Luis Miguel? Tuve la oportunidad de conocerlo durante la primera temporada, pues te voy a decir lógicamente a Luis Miguel que estábamos representando es mucho más joven, entonces me dio mucho gusto conocerlo, incluso me emocionó, pero usamos más bien referencias visuales de fotografías y videos anteriores. Para transformarse en Luis Miguel, Diego se somete a largas horas de maquillaje que incluye implantes de prostéticos. El reto más grande es salir en ambas líneas de tiempo, el estar filmando un día con él a los 20 años, con otros manerismos, con otro cuerpo, otra corporalidad, otro físico, y ese mismo día tener que cambiar a grande. Ahí vamos, ahí vamos, trabajando, ¿no? Cuando haces un maquillaje de efecto especial en un monstruo, nadie te puede decir que ese monstruo no es así porque no existe, pero en este caso hacerlo en base a una persona viva es sumamente delicado porque todo el mundo sabe cómo es Luis Miguel y todo el mundo sabe cómo se veía hace 5 años, hace 10 años, hace 20 años. ¿Qué te dijo Luis Miguel cuando vio en pantalla los resultados? Su comentario fue, guau, qué gran trabajo. Y lo que se ve ni se pregunta. A ver, yo ya me di mis vacaciones. Jessica Maldonado, Telemundo. La verdad que a Diego le ha quedado excelente interpretar a Luis Miguel y lo ha hecho de una manera fenomenal, aparte de que se ha preparado muchísimo para lograr con tanta exactitud no solo verse físicamente como él, sino hablar como él y hasta cantar como él. Así que felicidades. Gracias.